La última etapa de la Vuelta Marco Fidel Suárez La última etapa que tuvo un circuito de 90 kilómetros por las calles de Bello fue ganada de punta a punta por Juliana Teortúa con 2 horas 27 minutos 45 segundos Después de la Vuelta Marco Fidel Suárez, ahora las escuadras enfilan baterías a otra de las pruebas cumbres del ciclismo nacional, el clásico RCN